Chicos, después del vídeo de Alvarito y todas las cosas que han pasado, me veo prácticamente obligado a contaros lo que ha sido para mí mi experiencia en el sistema educativo. Y es que es lo que os digo, el vídeo de Alvarito lo subí en marzo del año pasado y realmente explotó. Muchos de vosotros me pedíais acerca de mí, de mi opinión, de qué pensaba yo acerca del sistema educativo. Y compartía la visión de Álvaro, si tenía alguna cosa que decir, que hiciera un vídeo al respecto para explicaros qué es lo que yo pienso acerca del sistema educativo. Antes de nada, me gustaría aclarar que esta crítica no es una crítica a los profesores, ni mucho menos porque yo personalmente admiro mucho la profesión de ser profesor. La veo importante, la veo casi tan importante como la de ser un médico o un trabajo del estilo. Mi crítica no es hacia los profesores, mi crítica es hacia el sistema educativo y hacia la gente que está en él. Entonces chicos, voy a basar mi opinión o mi reflexión en torno a cuatro pilares, ¿vale? Quiero hablar sobre, en primer lugar, las asignaturas, en segundo lugar, sobre los horarios, en tercer lugar, sobre los profesores y la metodología de enseñanza y en cuarto lugar, quiero hablar sobre la gente que forma parte de este sistema educativo, es decir, los estudiantes. Quiero hacerlo de esta manera para que sea lo más completo posible y poder dar los argumentos realmente de todos los ámbitos de este sistema educativo. Bien, en primer lugar, mostradoras son las asignaturas. En las asignaturas todos sabemos las que tenemos, mítica lengua, idiomas, como pueden ser algunos tienen latín, algunos ya supongo que tenemos inglés. En general las asignaturas yo las veo bien porque realmente están bien pensadas a la hora de luego aplicar las carreras universitarias y a los trabajos. Las asignaturas que estamos dando ahora no es porque a una persona le apetezca que sean asignaturas. El que mando soy yo. Si quiero fumar, fumo. Evidentemente son asignaturas que se han elegido así porque son realmente las más parecidas a lo que luego se van a pedir en el trabajo o en un futuro. Entonces, en primer lugar, no me gusta cómo está planteada la economía o la importancia que se está dando a la economía en estas asignaturas porque, quieras o no, vivimos una sociedad capitalista y si no sabes cómo funciona el dinero, si no sabes cómo diferenciar entre un activo y un pasivo desde temprana edad, si no sabes cómo gestionar un dinero una vez lo tienes o si no sabes cómo generar riqueza, realmente digamos como que estás retrasando a la sociedad en el ámbito global sin querer. ¿Por qué? Por ejemplo, economía estamos dando a partir del cuarto de la ESO en un ámbito muy general de macroeconomía con unas métricas que son muy generales, unas fórmulas que hablan de cosas que realmente luego no son aplicables a la vida real porque son simplemente unas análisis de empresa o unos análisis del mercado global. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién es la persona que va a dar trabajo el día de mañana? El empresario. ¿Estás más de acuerdo o no con esto? Es la verdad. Dentro del sector privado las personas que te van a dar empleo son los empresarios. Y luego, la gente que quiere entrar al sector público tienen que entender que este sector público está financiado por el sector privado, por los impuestos. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Y realmente qué está pasando? Que no se está fomentando esto, se está fomentando la creación de empleados, se está fomentando la formación de robots, de robots de fábrica que saben hacer sistemas diferentes y saben organizarse de maneras diferentes para desempeñar un trabajo. Pero realmente no se está fomentando el emprendimiento, no se está fomentando la creación de riqueza, no se están advirtiendo de diferentes formas de negocios o diferentes formas de tener un trabajo y diferentes posibilidades que hay a la hora de que una persona no solo vea cómo vea después del colegio echar currículums en diferentes empresas, diferentes trabajos que ya están preestablecidos y a ver si me cogen alguno. Entonces, ¿qué pasa? Que yo sí que es verdad que le daría un poco de hincapié a la educación financiera en general, ¿vale? A que nos hablaran un poco más sobre lo que es el emprendimiento, a que nos hablaran un poco más sobre cómo son las diferentes culturas y cómo son las diferentes economías, a que nos hablaran un poco más de diferentes casos de personas con éxito y cómo lo han hecho para que realmente a nosotros nos motive, nos encuentre esa imagen de referente y de ídolo. Y yo os digo que, bueno, por experiencia me ha pasado a mí y les he pasado a diferentes personas que cuando tú coges un referente o un ídolo sobre cualquier cosa, vas a querer imitarlo al 100%. ¿Qué ocurre con esto? Tú quieres imitar al 100% a una persona, vas a copiar todo lo que hace. Y si esa persona todo lo que hace son súper buenos hábitos y súper buenos ejemplos, tú vas a hacer lo mismo. Y entonces, sin querer, vas a estar mejorándote a ti mismo a niveles que son inimaginables por simplemente impartir las materias que damos actualmente. Pasando a horarios, porque también, chicos, la distribución de las asignaturas, ¿por qué estamos dando cuatro días a la semana de historia? ¿Por qué estamos dando la misma cantidad de días historia que inglés? ¿Acaso son las dos igual de importantes? ¿Acaso es igual de importante un idioma con el que vas a poder hablar con personas del otro lado del mundo que realmente lo que ha pasado ya? Evidentemente la historia es importante y es importante saber qué ha pasado. Pero, joder, vamos a ser sinceros. Es mucho más importante saber hablar bien inglés y saber hablar bien fluido y saber hablar bien que el hecho de la historia. Esa es otra. Asignaturas como oratoria. Asignaturas como oratoria no existen, son inexistentes. Ahora están empezando a aplicarse y hay diferentes sitios que están empezando a ver cada vez más. Pero es que esto es algo inevitable que tenía que pasar. Porque la gente tiene que aprender a hablar y tiene que aprender a venderse. Ya no solo por el ámbito comercial y empresarial, sino por el ámbito de aplicarlo en su día a día. El saber venderse y el saber expresar su opinión correctamente es algo que vamos a necesitar día a día en nuestra vida. Tanto en nuestras competencias laborales como en nuestras relaciones sociales como en cualquier cosa. Otro punto acerca de los horarios. Chicos, la mayoría de vosotros saldréis de clase a las dos, dos y media, a las cinco algunos como yo. Yo la veo una franja buena, yo la veo una franja necesaria para aplicar la disciplina. Lo que no veo necesario es que por qué se tiene que obligar a ir todos los días, todas las horas. ¿A qué me refiero con esto? A que deberíamos ayudar al alumno. Con ayudar al alumno me refiero a que si por ejemplo tienen un examen, están de exámenes o tienen que hacer unos trabajos o han dado mucha materia muy poco tiempo y necesitan ponerse al día, darles horas de ventaja o darles días enteros de ventaja. Para ponerse al día, para que esos alumnos que no pueden y van ahogados realmente vuelvan a estar a flote y puedan seguir respirando y puedan seguir el transcurso del curso. Pasando al siguiente punto, me gustaría hablar sobre los profesores y la metodología de trabajo. En primer lugar, como he dicho al principio de este vídeo, este vídeo no me ha orientado a criticar a los profesores. Evidentemente yo respeto muchísimo esa profesión y la veo totalmente necesaria. Hay cosas que yo no llego a entender, no me llegan al cerebro. Por ejemplo, ¿por qué no dejan grabar las clases? ¿Por qué tú tienes que aprender una serie de contenidos que no son interesantes cuando los profesores saben que es interesante porque son expertos en la materia y cuando quieres que te lo expliquen, siguen dando la metodología y el contenido que tienen que hacer? ¿Por qué se les obliga a hacer eso? Es que son cosas que no lo entiendo. Chicos, ¿cuántas personas conocen este tipo de intro o a esta persona? Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase otra vez. Hoy vamos a hacer un ejercicio de matrices, ¿vale? Esto corresponde a segundo de bachillerato. Muchos de vosotros lo amaréis, o vosotros lo odiaréis porque habéis suspendido después, pero bueno, la mayoría de vosotros lo amaréis. ¿Por qué no se toma de ejemplo una persona así que ha sido nominada incluso a un montón de premios? ¿Por qué no se hace lo mismo? ¿Por qué no se fomenta las nuevas tecnologías? Estamos en el siglo XXI. Actualmente, el hecho de poder grabar y ponerte una cámara que graba tan bien, yo estoy grabando con el teléfono móvil y que grabe tan buena calidad, nos permite hacer auténticas maravillas. Que con nada de presupuesto podamos grabar clases, por ejemplo, matemáticas, podamos grabar integrales. Un nuevo tema que es de ecuaciones. Un nuevo tema que es de inequaciones. Que esos estén grabados y estén ordenados en diferentes vídeos para que tú, siempre que quieras, puedas verte el vídeo cuatro, cinco, seis veces y que tu único impedimento sea tu capacidad para entenderlo. Pero no tienes ninguna prisa ni ninguna presión por tener que entenderlo en una hora que tienes de clase y son cuatro a la semana. Estás agobiado porque no sabes entenderlo. A lo mejor si no lo entiendes luego llegas a casa sin todavía entenderlo del todo. ¿Y qué pasa? Que luego das el examen y ¿por qué no se fomenta el vídeo? ¿Por qué no se fomentan nuevas tecnologías? ¿Por qué no se fomentan nuevas formas de enseñanza? Hay un montón de aplicaciones que crean juegos para explicar y enseñar todos estos contenidos nuevos. Un ejemplo de ello. Se enseña la aplicación de Quisis. Últimamente la estamos usando en el colegio y realmente a mí me encanta esa aplicación. ¿Por qué? Porque es simplemente test de cosas que puedes explicar en clase y de una forma muy entretenida y muy divertida puedes hacer que esos contenidos se te queden grabados. ¿Por qué no se fomentan estas cosas en el colegio? Evidentemente, como os digo, profesores hay de un tipo y de otro. Habrá profesores que sean más chapados al antiguo, otros profesores que sean más enrollados, pero yo estoy generalizando. Como todo, siempre hay excepciones. Pero lo que solamente se da siempre es este tipo de profesor o este tipo de metodología de enseñanza, que no se utilizan técnicas nuevas de enseñanza, que se dan cosas que están aburridas, que se quedan obsoletas, que hasta ellos mismos saben que no son entretenidas, pero claro, es lo que tenemos que estudiar. Joder, pero es que yo tengo que estudiar no solo su asignatura, tengo que estudiar 8 asignaturas más. Con lo cual, cuanto más fácil sea esta asignatura, mejor y más rápido se me quedará y más tiempo tendré para poder hacer otras. Y aparte, ¿por qué ponen tanto contenido en algunas asignaturas? Hay realmente asignaturas que te abarcan todo tu tiempo de estudio y hay otras asignaturas que son casi más importantes que esta y no puedes dedicarles tanto tiempo de estudio porque no tienes tiempo. Vamos a poner el ejemplo. ¿Cuánto tiempo dedicáis al día a estudiar historia? Y ahora, ¿cuánto tiempo dedicáis al día a estudiar inglés? Vale, seguramente si te hubieras que responder, como si fueras una encuesta de Instagram, ¿cuál es más? ¿Si historia o inglés? Evidentemente ganaría historia. ¿Por qué? Porque el contenido que hay en historia no tiene que ver con el contenido que hay en inglés. Sin embargo, ¿cuál hemos dicho que era más importante? Son cosas que no se están teniendo en cuenta para nada. Estamos haciendo las cosas muy mal. Entonces, chicos, la gente que me esté viendo este vídeo, hay cosas que se pueden solucionar y hay cosas que se pueden aprender a través de vídeos. Yo he llegado a salvar evaluaciones y a probar exámenes y a sacar buenas notas de exámenes gracias a YouTube, gracias a esto. Gracias a poder estar viéndome continuamente vídeos sobre un tema que no entiendo hasta poder finalmente entenderlo. Y a buscar en internet ejercicios resueltos y fichas resueltas y poder resolverlas. Utilizando esto, las nuevas tecnologías, no enciclopedias y cosas del pasado. Y ahora ya me gustaría entrar en el último punto, chicos. Los estudiantes, ¿vale? Es imposible que sean todos el estudiante ejemplar y estudiante modélico. Yo personalmente no soy un estudiante ejemplar, no soy estudiante modélico. Pero también odio a esas personas que se piensan que el 100% de su vida son los estudios. Como hemos dicho antes, el derecho de tener estudios o no no asegura para nada cómo va a ser tu vida el resto del tiempo. Se piensan que la única forma de ganar dinero en el futuro va a ser a través del sistema escolar. Y para nada se paran a pensar que ahora mismo podrían iniciar proyectos que en un futuro les puedan dar de comer. Y que también hay personas que realmente no tienen estudios y están viviendo una vida de puta madre. También hay otro ejemplo de personas, que son esas personas que se piensan que por el hecho de entrar al colegio o por el hecho de estudiar ya les tienen que dar una especie de placa o cheque de decir, me merezco tener un trabajo, por favor, dame el trabajo, te exijo que me des un trabajo porque, claro, he estudiado, he sufrido un montón, por favor, dame un trabajo. Es que no lo llego a entender por qué la gente piensa así, ni una cosa ni otra. Tenemos que sacar el sistema educativo porque evidentemente es algo que tenemos que hacer todos y deberíamos hacer todos porque realmente nos asegura más que cualquier otra cosa, el hecho de tener un trabajo no, pero no podemos renunciar a la posibilidad de otras salidas. No podemos renunciar a otras actividades que nos pueden hacer mejor personas. No podemos renunciar al deporte por el hecho de estudiar más. No podemos renunciar a determinados proyectos que nos apasionan y realmente nos pueden crear una rentabilidad económica y montar una vida alrededor de ello en un futuro por estudiar más. Yo personalmente, por eso siempre transmito el mensaje de Not Only a Student. Porque los Not Only a Student somos gente o son gente admirable porque no solo se dedican a hacer lo que hacen en los estudios, hacen lo que hacen en los estudios y aparte se dedican a hacer deporte, se dedican a iniciar proyectos y a realmente luchar por lo que tienen en mente y la vida que quieren. La gente se piensa que realmente el sistema educativo y el colegio es la vida que tenemos que tener y que realmente poco más que eso puede estar apuntado a una actividad extra escolar o bueno. Pero que no se dan cuenta es que realmente eso no es la vida en general. Eso simplemente es la parte del principio. El resto de la vida es lo que va a tener que depender de tus habilidades y cómo te desenvuelvas tú entre las cosas. Y que por qué no fomentas el interés tú como estudiante a leer más libros, a aumentar tus prácticas, a hacer más deporte, a hacer más cosas que no solo sea estudiar. Y esto es una crítica, ya no sé si más ya el sistema educativo ni no a profesores ni a nada, sino a los estudiantes, a la gente que es como yo. Por favor, de verdad, no seáis tan cerrados de mente en pensar solo de una manera. El hecho de estudiar no te va a asegurar un puesto de trabajo. Te va a asegurar el puesto de trabajo que tengas unas aptitudes que te hagan diferente. Y a medida tú que es de diferente tener los mismos estudios que tienen 100.000 personas más. Así que vamos a luchar por ser diferentes. Así que nada chicos, hasta aquí mi vídeo sobre el sistema educativo. Sé que ha salido un poquito más largo de lo normal, pero necesitaba explorarme bien y exponer todos mis argumentos. Si os ha gustado darle a like, suscribiros a mi canal y haré más reflexiones sobre estas porque sé que os gustan. Y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Os quiero. Hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!